Con su venia, diputada presidenta, si me lo permite usted, presentaré en una sola participación las dos reservas. Dispone usted, entonces, diputada, de cinco minutos para realizar su presentación. Muchas gracias, presidenta. Al pueblo de México, compañeras y compañeros legisladores, sin duda el presupuesto de Egresos de la Federación 2021 es el de mayor relevancia por la situación de pandemia que estamos viviendo a nivel mundial. Sin embargo, en este momento voy a refrescarles la memoria. En el año 2015, la legislatura anterior a la nuestra, el primer partido que propuso quitar el financiamiento público a los partidos políticos fue Encuentro Social. El 29 de septiembre del 2016, diputados de Encuentro Social presentaron iniciativa que reforma el artículo 41 y 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Siguió el trámite y se le concedió prórroga de 90 días. Fue desechada el 31 de julio del año 2017. El año pasado, nuevamente, se presentan iniciativas para eliminar el financiamiento público a los partidos políticos. Iniciativas presentadas por Encuentro Social, a la cual se sumaron diputados de Morena. La propuesta de Encuentro Social de cero financiamiento público a los partidos políticos les dio mucho miedo. Entonces, se presentó que fuera la mitad, el 50%. Sin embargo, no fue aprobada. Los únicos partidos que votaron a favor de eliminar el 50% de financiamiento a los partidos políticos fue Morena y Encuentro Social. Esta reducción la propusimos para fortalecer temas de salud y de seguridad mucho antes de que se presentara esta pandemia a nivel mundial. Hemos sido sensibles a las necesidades del pueblo y lo hemos manifestado desde que hemos presentado iniciativas y estamos haciendo esta labor legislativa. En este momento voy a hablar de nuestros jóvenes y a favor de ellos. El Instituto encargado de hacer e implementar políticas públicas en favor de los jóvenes mexicanos y de otorgarle herramientas para orientarlos en rubros como educación, salud, empleo y participación social ha sido el INJUVE. El Instituto Mexicano de la Juventud que se ha dedicado a enfocar las inquietudes de nuestros jóvenes se ha esforzado en orientar las nuevas formas de pensar y de relacionarse entre ellos. Compañeros y compañeras legisladoras, después de que pase esta pandemia todos los jóvenes saldrán a las calles después de un largo periodo de encierro y se van a encontrar con un México muy diferente, un México que va a tener nuevos retos y situaciones que enfrentar. Nosotros proponemos adicionar 2.9 millones de pesos al INJUVE con el objetivo de fortalecer el programa de articulación de políticas integrales de la juventud. La siguiente reserva corresponde a la economía social. Como ustedes saben, la economía social es un conjunto de prácticas que reproducen un esquema solidario y es una manera diferente de fomento económico. Este tipo de economía busca una transformación social de fondo, siendo aplicada para cualquier tipo de empresa, para cualquier cooperativa y caja de ahorro inclusive, siempre y cuando sigan una serie de características. En México los organismos del sector social de la economía están señalados en el artículo 25 de la Constitución y en la Ley de la Economía Social y Solidaria. Y entre los que se destacan son los ejidos, las comunidades, organizaciones de trabajadores, también sociedades cooperativas y empresas que pertenecen en su mayoría o exclusivamente a los propios trabajadores. En general son todas las formas de organización social que se manifiestan porque son de producción, de distribución y de consumo, ya sea de bienes y servicios que son socialmente necesarios y lo diríamos son fundamentalmente necesarios. Sus beneficios siempre se verán reflejados en el territorio donde se encuentran y es uno de los mejores esquemas y de las más claras pruebas de que se puede lograr un colectivo que sobresalga y fortalezca la economía de cualquier comunidad. La economía social reúne capacidades y recursos de todas las personas que participan en ella, genera valores de suma importancia y más necesarios actualmente en una sociedad que necesita el fortalecimiento de las relaciones de solidaridad y confianza, fortalece el espíritu comunitario y la participación activa en la sociedad. La economía social fortalece procesos de integración productiva y contribuye a disminuir las desigualdades sociales. Necesitamos disminuir la distancia entre los distintos sectores de la sociedad en nuestro país. No somos omisos en señalar que la voracidad, la corrupción y la avaricia de los gobiernos anteriores trajeron como resultado esta desigualdad. Es por ello que consideramos que es un tema sensible y necesario en el cual se deben asignar recursos. Es cuanto, Presidenta. Presidenta.